Disparos en el centro de Viena. Dos personas fallecieron, incluido un atacante, en un tiroteo registrado el lunes por la noche en el centro de la capital austríaca. Las autoridades informaron que se detectaron detonaciones de arma de fuego en seis distintas ubicaciones y hablaron de múltiples heridos sin precisar cifras. Medios locales habían señalado más temprano que los disparos habían tenido lugar cerca de una importante sinagoga.